¿Desea vender su casa sin quebrar la alcancía? Llame a Alex Lara, 661-376-0378. Él le puede ayudar a vender su casa inmediatamente. ¡Y lo mejor de todo! Usted solo paga el 3.5% de comisión total. ¡Tome el teléfono ya! Y llame a Alex Lara, 661-376-0378. O si desea comprar casa, Alex Lara cuenta con acceso especial a la más grande selección de casas en venta. Recuerde, con Alex Lara es fácil comprar o vender su casa. Llame al 661-376-0378. ¡Alex Lara!